Ahora soy parte de la comunidad Vuelta al cole con Mundo Aturro Atrás a la Vamos a cerrarlo Este año empiezo Quiero ver la conversación, acá estaré A ver, qué carrera estudian Qué carrera estudian Se re metía, viste, le clavaban el visto Yo admin puso Mirá vos el pibe, grande el pibe Ojalá algún día Pegarse las redes Pegarse las redes Para, 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 yo soy youtuber Síganme por favor Me la da prostituta Para, grabá, grabá Para, ¿dijo prostituta? Y se fue ¿Se fue? O que me cae una herencia ¿Y por qué ese es Nick? ¿Quién es Nick? Creador de Gatorro ¿Ah, sí? Me regaló monedas por visitarlo Pero te regaló 3.000 Se relata A ver, gente real Qué gente real Sí es ¿Qué vas? Le escribí a uno Estaba re agresivo Estos son originales O sea, esta gente Tiene que tener mínimo 18 o 20 años Porque no ves que tienen Lo que Lo que se usaba antes Yo no se enamoraba De la gente que estaba vestido así Desfile en mi casa Invita a la gente a tu casa Para que vean lo pobre que sos No, no Sacá esa mierda Le dice Ah, sí, mira Vamos a ver la casa Me gusta Está cerrada No te deja Tiene pasaporte ¿Qué significa? Wow Oh Están todos Re mal ¿Por qué? Y pues no te dejan ir Ahí te colocó uno Ah, no, pensé Tiene todos los pisos Ah, es la casa del chabón De esa mina Robar el oso No se roba ¿Cómo no se puede robar? No Sigue siendo la misma casa De la misma chica, ¿no? Sí Tiene muchas habitaciones Pisos ¿Con qué necesidad? ¿Quieres presumir que tiene plata? Yo también tenía así No, vos no tenés abrazos nada Bueno, ahora no Ahora no No huidas en el pasado Tremendo baño Pero es muy bonito que esté esto en el medio Ah, se bañaba en una casa ajena Y hay que disfrutar ya que no tengo bañera Estas mascotas, ¿no? Esta mina también es re vieja Más puedes hacer show Hacé Hacé todo lo que puedas hacer en esa casa Que no sea tuya Dígame Esta es la casa del árbol Yo también tenía el carterito Esto así Ay, no, no, no Qué triste ¿Le podés pegar a este o eso? Sí, le pegás No, se mueve nada más No, no, no Tiene mejores pasos que yo Dale, corre Pero, ¿qué haces? No, guerra Es tímido Ey, ¿qué le pasó? Ponerle un poco más de onda Que están regalando Mirá, mirá, mirá No Uy, no, se cansa, se cansa No, no, no Cualquiera Dale Ya se cansó ¿Saltó? ¿Saltó? No No Hay ojo No No ¿Esto con gente real? No No, esto es más No, no No, no No, no No, no, no Se cansó ¿Viste más que vos? ¿Y las monedas? No te las da más No sé, no te las muestra Trabajar más para si puedo comprar más cosas Me gusta saltar la soba nomás Vos trabajás y yo compro, ¿entendés? Somos un buen ¿Qué le hacienda jugando esto, por Dios? Un dogatudo Todos estos son de pasaporte Igual, esta también la tenía Esa no entiende que su cuenta ya fue Sí, la casa pobre, pero ahora por lo menos Tenemos un piso Después seguimos comprando cosas Ahora somos de alta sociedad ¿Pasó una fiesta? No, todavía es muy pobre ¿Fiesta sin nada? ¿Sería re divertido? No, re triste Pero para ver cómo reacciona la gente No, no sé ¿Escuela? No, no, quiero ir a la escuela No, ya la terminé Yo soy vieja ¿Es como flores? No, no, como una feria, ¿viste? Como parque centenario, ¿no? Es ropa, es más barata Pero es muy pobre Bueno, sí, pero Alguna boludez, no sé qué es esto Vende todo Vende lo más caro, 50 pesos No se puede Pero no está libre Cierto Vende cuatro cosas, tenés 400 pesos No, así no era Qué cara de culo que tiene Ponerle una cara más alegre Y si, es que íbamos a ir a comprar Viste cuando te dice la vida real Cambia esa cara ¿El creador gana plata con la gente que compra estas volvues? Sí, sí, tanto, no, igual ¿O el creador gana plata porque la gente se conecta? No, de que paga el pasaporte No, igual ni pienso comprar Mirá lo horrible que son los pelos Porque ese es muy feo Vendelo Es grasa No, no grasa, sino de pobre Dale, dale, que no se caiga Pero está en el aire, ¿qué querés que haga? Boluda, ¿sás boluda? Ay, boluda Parece como los jueguitos típicos de celular Qué copado Ay No Gracias Katy Gracias Katy por recordarme Bueno, igual es bastante fácil este Bueno ¿Ves? Empieza a ir más ¡Ah! ¡Wow! Va a los pedos este, qué entiendo Acaba, pero estoy dejándolo todo para el juego ¿Te estás divirtiendo? Sí Tengo 10 o 7 años otra vez Jugaba esto en el colegio, boludo Cuando estaba en primero de prima Era de informática Eso es una rockstar Está reintentando el nivel Mirá, mirá, mirá Pero no baja La concha de su madre No sé cómo hacer para que vaya para ahí abajo Menos mal que decías que no te gustaba No me gusta Pero es lo que hay Eso es lo que tú con puto Ahora puede correr Qué hijo de puta No fue la puta que te arreparió Esta sí, que caiga ahí Es verdad Cuando querés pensar Cierto Baja, baja Ay, casi Esta madre Se re frustrado Ay, no, se me escapó un tiro Ay Qué pura suerte No, me quedé sin tíos Bueno, ya, pues, salgamos vos otro juego No quiero O querés intentar otra vez Ay, no Intentalo vos, eh No, se me escapó un tiro de vuelta Ah, bueno, pero sos re, boludo Ah, bueno, sos malardo No, esta mierda no tiene dirección ni comba Pará, no, no estaba lista Ah, así sube, así bajo Ay, no Ahora vas a ver, forra El chico El lento El dibu Medio No, bueno, sos malísimo Pero va para arriba la pelota Qué onda Vale, vale, vale Estoy perdiendo un bar Me está haciendo quedar mal Delante de una minita Así no va Yo no lo puedo creer Yo te juro que soy un capo en el fútbol Pero no va para allá el chabón Ay, no No, no voy a jugar eso Yo no quiero saber nada con eso Que somos del primario, del secundario Ninguno Del geriátrico somos Hay que comprar un ticket No sé, dale, seguí Eso hago Estoy volando Qué sé, esto es malísimo Para esto gastamos plata Estoy nada What the fuck Bueno, fijamos que nos gusta Wow, qué divertido Qué divertido Mirá a la sirenita A cualquiera Ay, pensé que nos iba a comer No, iba a ser más interesante Si nos comía Sí, sí, eso es verdad No puedo con esa bola Eww, nos dieron bastante puntos Los moños son los moños Saliste segunda Día de campo en el parque Las nubes No, pero por qué nubes Re depresivo Y porque en el... No, eso no Pongamos una pelota No, no, depresivo eran las nubes a grises Esas son nubes blancas Ah, bueno, es verdad En el campo Llenarlo de bichitos Tiene la pelota, es verdad Tenés razón Poner una mariposa en la orejita Ech tierno Sí Ech tierno, digamos Punto cero 4.1 Ah, bueno Un dos Nunca podemos salir primero ¿Te diste cuenta? 75 Tura con vampiros Que estás leyendo con vampiros Sí, esqueletos Bien sexy Los costados Las telarañas Ah, la... La luna Nah Ah, es un chiste Ah, bueno Llenaste de cosas encima Tercero No saben apreciar El arte Claro Cambiar look Ay, tiene más vida ahora ¿Viste? Lástima el ojo Cómo se lo tapa Lástima las zapatillas Lástima tu cuenta Conseguir la skin de... ¿La skin? ¿De qué? Sí, no ves la piel que es amarilla Como si fuera de Homero Simpson Horrible Si, sonaste reggae y me resientes eso Eww Este no está tan feo Es canchero, pero... Pero mejor que él tenía... ¿Podés vivir con alguien? No No tenés muchas cosas que son muy feas What the fuck Eh, me dieron plata Pero te dieron 500 Pero es que antes no existía eso ¿No ves? Hay niveles Ay, me muero Ay, me muero Esa, ¿dónde está? Es esta Catifina Ay, no, me muero ¿Por qué estás casi semidesnuda? ¿Cómo que semidesnuda? Mirá, tiene los cuernos Esperá No me dejas hacer acciones Esperá Eww, ¿por qué puede volar y vos no? Ah Y porque yo ya... ¿No ves que tengo cuenta de pobre? Nasty gata tu guau ¿Qué? Nasty gata tu guau Te han decidido el nombre No, no, lo hice yo Gatu guau Ah Es que esa es la reina de la comedia Están apareciendo en un video ahora Porque en esta cuenta No, no ¿De qué hacías video? No, no De cosas random Amigos, si estoy grabando con... Mis amigos ¿Sobre qué los videos? Mirá, este también se sumó, tipo Blog mili Blog mili, ¿qué dice? Yo aparezco en sus videos, le voy a poner Sí, dale, sumate Está mi amiga Pasame el canal Me muero Dale, inscribile, inscribile Sí, pero para Es para que tengan tiempo de leerlo de Katy Qué gracioso También pasen en un TikTok ¿Qué no es que ese mundo gasta? Puka, Puka Quiera Garú Puka necesita algo Ah, pero tenés Una banda de videos Una banda de videos Seguime, decíle Suscribite Ay, ya lo buscó Y cuando uno es pobre en YouTube Tiene que hacer publicidad por donde puede, viste Te vas a pegar Eh, gracias En cualquier momento Te agradezco Decile que lo querés No, me parás ¿Te puede dar un abrazo ahí? No, me fue a entrenar Después me va a mantener Ay, no, qué graciosa, Katy Te va a mantener Te va a mantener Por ayudarle sus comienzos Nos vimos, genial Chau, capo Se fue a desayunar creatina Mirá ese fondo Plata buena, bien invertida, diría yo Unos rayos gráficos Cuando haga todo con una amiga Parte 1 No, el mejor título es Jugando Mundo de Turro en 2020 Y la portada es un nene diciendo Te reviento el horto Cosas así Eso Qué bonita la niña Aguante boca Cuídate como debe ser El mejor equipo del mundo Mamá, escribe la otra No te respondió Esteban No, que la volviste Se fue, re triste ¿Verdad? ¡Hazarse re triste! Egu, metete en mi sotano Todo en mi sotano Mirá lo que es ese Da miedo ¡Ay, Dios! Ah, hay otra parte Donde no hay nadie Escribe que sos pobre ¿Hay otra parte? Abajo De la flechita Rosedal de la amistad Yo tenía eso Me acuerdo Cuando no tenía ropa canchera La gorra y tenía ese pelo Era lo más cercano a La gorra y tenía ese pelo Sí, te voy a apuestar un chupete Y si, boludo No tengo nada En mi casa se re pica Y no se goza Se re pica Hijo de puta ¡Cati, doname algo! ¡Pero dónde me hagas! ¿Ves que hay un caminito? ¿Vas a Rosedal de la amistad? Ah, sí, ahí lo vi ¿Se pinta la piel los paracurros? Claro, viste que tenían Sí, sí, yo tengo la piel medio rosita Media loca Me dicen siempre Pasa a Instagram ¿Qué zorra? La musiquita me trae recuerdos No, pará Yo no escucho la musiquita ¿Es el pajarito? Sí, eso Sabía que te iba a gustar eso Te gusta, ¿no? Que puedo que grabé De algún pan Que son gratis ¿Por qué odiás tu vida? ¿A quién le grito dijo eso? Este Ah Chao Hay bernudas Chua, dijo Ah Te Enojadas Ay, yo quería los vestidos de novia Conmigo Se peleen De corazón Te compro Ay, el vestido que yo tenía antes Está, ¿verdad? Está libre ¿Qué estoy olada? Lo voy a comprar por la nostalgia Listo Ja, 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 ja No quiero que gastes por mi ¿Qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? Hay dos que se están peleando Por vos, Pavo, ¿qué? Y Katy te está remanteniendo ¿Viste? Cuando te mantengo eso bien Claro, exactamente No, ¿sabes qué? ¿Por qué no me dan bola? ¿Por qué no te dan bola? Porque tengo una skin De una persona que Es de la calle, ¿entendés? Es un gato Un gato recién nacido Si tuviera la skin Que tenía antes Sí me daría bola Serías importante Si no, ponelo Y yo contesto Dale, dale 20 ¿No se está satal, Katy? ¿Estás viejas? ¿En serio? ¡Wow! Dos viejas en la aplicación ¿Qué tal? ¡Gracias!